¿Cómo se enfrentan los secretos a esta noche, a lanzar ese mensaje para concienciar a tantísima gente de que hay que seguir luchando? Bueno, hay que rearmar el hombro, hay que significarte diciendo, oye, estoy aquí ayudando, tú desde tu casa puedes ayudar, desde el público, de todo el mundo. Nosotros siempre hemos opinado que hacer un acto solidario un poquito cada vez, si lo hiciéramos mucha gente, sería un mundo mucho mejor, ya no solamente para curar enfermedades, sino para injusticias de todo tipo, desde la gente de ACNUR, que defiende a los refugiados, colaboramos con tanta gente que nos parece que no nos queda tiempo para colaborar con más, pero animamos a que todo el mundo arrime el hombro para cualquier causa, claro que sí. Bueno, Una vida a tu lado, ese documental que habéis estrenado hace nada con esos 40 años, pero ¿cómo surge la idea de hacerlo en este punto de vuestra carrera? Hombre, bandas ochenteras que hayan cumplido 40 años, no hay muchas, y nosotros no teníamos mucho testimonio audiovisual que contara nuestra vida entonces, había videoclips, había entrevistas, no, perdón, playbacks en televisiones, pero lo que no había eran entrevistas contando a nosotros qué nos pasaba en aquella época o qué nos había pasado. Hemos decidido hacerla ahora porque si no lo hacemos ahora, yo creo que dentro de los 40 años ya no estaremos, pero es un bonito homenaje, creo que nos lo merecemos a nosotros mismos, una cosa para nosotros, pero es enseñar a la gente cuál ha sido nuestra vida a través de los ojos de unos jovencitos, que éramos tres hermanos y un amigo del colegio, se ve un poco la historia de España, toda la evolución, lo que ha pasado hasta encontrar los nuevos miembros, cómo hemos ido evolucionando, ya hay mucha gente que no lo conoce, nos conoce de canciones por ahí, pero no sabe cuál ha sido nuestra historia, y creíamos que era importante, por lo menos, que la gente supiera de cuál era el devenir de los secretos. Lleváis 40 años de carrera publicando discos, haciendo conciertos y con una legión de seguidores impresionantes. Nunca mejor dicho, ¿cuál es el secreto? Me lo he preguntado muchas veces, yo creo que el trabajo, gustar a la gente, tener la suerte de que la gente le agrade, y que las canciones que hagas formen parte de su vida, pero luego hay otra segunda lectura, que es a lo mejor no haber formado nunca parte de una moda o de una tendencia, que luego siempre se apaga esa tendencia y te quedas tú como en tierra de nadie. Creo que confiar en las canciones más que en las modas nos ha dado una trayectoria mucho más larga, menos exitosa, de golpe, pero a la larga mucho mejor. Bueno, y por último, de todas las canciones que tenéis en vuestra discografía, ¿cuál le dedicaríais a todas esas mujeres que están luchando? Bueno, hay una que viene muy al pelo, que también da título al documental, que se llama Una vida a tu lado, pues estamos a tu lado, ¿no? Realmente que la gente no se sienta sola, la medicina avanza a horrores, es una cosa que es imparable, la sinergia de las ciencias y las tecnologías van a ir a curar muchas más enfermedades, y que tengan presencia de ánimo, como decía mi abuela, y fuerza de espíritu para aguantar estos momentos tan duros, que la salud es lo más importante, y yo sé que es muy duro para la gente que lo sufre, porque me ha tocado de cerca. Muchas gracias.